Shot by Bo Mugs, don't fuck around. Yo estoy en bachata, tú vas a fundirme de esa bachata a mí. Tú me tienes loco a mí. El tempo que estoy tú lo que el mundo lo se va. Ando de esa catao y la tengo prendía. Ando con Hugo en la vía todos los días. Que no me conoce, dice que me conocía. Después que me la puse, todas las mujeres son mías. La calle está a poco, es un solo sadiqueo. Una perrita, todos los antes me lanteo. El que no me apoyó, dice que es porque yo fronteo. Pero fue que no la dio y ahora le sacamos los deos. Ay, te aprendí, te toqueriquiri, te toqueriquiri. Son lágrimas donde quieras que me meto. Dando la pala donde quieras con mi nieto. Si no sabía, junto no había yo completo. Contimos a todos los antes, capo y del vocero. Todos los menores dicen que yo soy su abuelo. Subiendo notas en las redes para el guero. Salimos de New York pa'l mundo entero Estaremos prendidas pa' lo que no creyeron Estamos subiendo nota, tú no, tú no estás Estamos subiendo nota, tú no, tú no estás Lágrimas donde quiera que me meto Estamos subiendo nota, tú no, tú no estás Estándolas para donde quiera con mi nieto Ay, esta prendida, toquete, queda, prendida Toquete, queda, prendida Toquete, queda, prendida La estamos explicando, ustedes saben que la tengo Cuando estaba en baja a mí ninguno me la dieron No quieren coro conmigo, ahora soy yo que no lo quiero Por eso me le moví, porque bucearon saco de huevo Estamos en alta la vuelta de papá Dios Agradecido con todo lo que él me dio Antes no tenía ni uno, pero ahora tenemos todo Ahora me ve peluche después que el loco coronó Estamos subiendo nota, tú no, tú no Estamos subiendo nota, tú no, tú no Estamos subiendo nota, tú no, tú no Suena lima donde quiera que me meto Estamos subiendo nota, tú no, tú no Estamos subiendo nota, tú no, tú no Estamos subiendo nota, tú no, tú no Dándola para donde quiera yo estoy quieto Oh no, Linares Que de siempre Con Henry Grabando un dembow Que lo sepa el mundo Te aprendí, te aprendí, te aprendí Que lo comente Y lo critique Guapa Dios Vuelve y se los cinco juegas Te separe porque te lo sabes La nueva hora Así te hay